obviamente. Gracias Mauri, gracias. Buenas tardes a Mauri, Marcia, Lea, Joa, ¿qué tal? A todos buenas tardes. Le dicen lo que dijo Ventura, está madre, está madre. Ese concierto de Johnny en Cuba, no debiéramos perdérnoslo, el encuentro de Johnny en La Habana, sí. Pero mis primeras palabras son para pedirle a Luis José que me piropeje. No. ¿Cómo que no? No, la verdad es que yo me he prometido realmente no tirar piropos en la calle. Pero estamos en una cabina. Es verdad. Un piropito no cae mal. Mira, la verdad es que yo he aprendido a decir. Estoy a la expectativa del comentario de Luis José. Que no ofendan. Un piropo que no ofendan. Como aquello de. Pero yo en sentido general soy contrario a los piropos masculinos. Una flor a la flor. Hay una tendencia. Es como muy pariguayo ese. Ah, pero de eso yo quiero hablar. Yo quiero hablar sobre los piropos masculinos a las mujeres en la calle. En mi turno. Porque es un tema que me parece que hay que tratarlo. O sea, no me vas a piropear. Tú siempre estás hermosa. Ay, gracias. Ay, ya soy un piropo. Si quería que te lo recordara, pues, ya lo hice. Así uno. Bueno, producción, vamos a titulares. Gracias. Adelante, Elisa. ¿Qué es esto? Bueno, señores, en una decisión histórica, en una votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La enmienda 14 dice que los estados deben permitir el matrimonio de parejas homosexuales. Según esta votación, los estados están obligados a reconocer las uniones entre dos personas del mismo sexo si esa unión fue legal con licencia y aunque se haya celebrado en otro estado. Asimismo, el presidente Barack Obama se pronunció sobre este histórico fallo en su cuenta de Twitter y dijo que es una victoria para América. Mientras que la Dirección Regional Sibao Central de la Policía informó que fueron recuperados 16 celulares en poder de una mujer a la que implica en la muerte a tiros de un ingeniero el pasado martes en la urbanización Fernández de la Villa Olímpica para robarle un teléfono móvil. El vocero de la policía en Santiago, Coronel Lorenzo Morillo, dijo que Rosina Joselis Rodríguez González, de 26 años, fue entregada por su madre a esa institución. La institución del orden reiteró su llamado a ciudadanos y moradores de Santiago para que no compren celulares robados debido a que pueden enfrentar graves consecuencias. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se encuentra en Guatemala y allí proclamó que es falso que el gobierno dominicano vaya a dejar más de 200 mil personas en condición de apátridas al ejecutar su programa migratorio. Las palabras de Medina fueron en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del sistema de integración centroamericano SICA que se está celebrando en esa ciudad donde defendió con garras el plan nacional de regularización que se ejecuta en el país. Entre comillas, por más que muchos quieran seguir inventando en RD, no hay ningún caso de apátrida, proclamó el jefe de Estado. De igual modo, dijo que el gobierno no va a permitir que organismos internacionales, ya sea por ignorancia o a propósito, continúen desacreditando el país. Durante su discurso, Medina explicó que el gobierno que encabeza hizo todo lo posible para aplicar un plan migratorio digno, el cual incluyó la ejecución por 18 meses de la regularización de los extranjeros de manera gratuita y que se realizó a nivel nacional. Muy bueno, el discurso de Medina ya lo comentaremos. Las autoridades haitianas dispusieron hoy el cierre de su frontera, a menos en Dajabón, porque el pedernal permaneció abierto. Esto provocó que el mercado binacional no se celebrara este viernes. La medida fue dispuesta por el alcalde de Juana Méndez, Samir Guir, que dijo que recibía órdenes de otras autoridades superiores de su país. Algunos haitianos que cruzaron el territorio dominicano por el río y adquirieron algunos productos, fueron confiscados por las autoridades haitianas, mientras que en los alrededores del mercado y en la frontera ha sido apostado un amplio dispositivo militar. Aquí no entra ningún producto dominicano, dijo a periodistas locales. Un funcionario del Ministerio de Agricultura de Haití ha apostado en el lado haitiano de la frontera. Había haitianos diciendo que tenían que mantener a sus hijos y que iban a entrar y comprar y pasar los productos. De otro lado, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, lamentó que se impida la realización del mercado binacional por el tema migratorio. Organizaciones de Bonao protestaron hoy en demanda de que el presidente Danilo Medina ordene la construcción de obras y termine obras que tienen años paralizadas en distintas comunidades de la zona. La marcha se inició desde la comunidad de Los Quemados, donde los residentes piden que se retomen los trabajos de construcción del liceo de esa localidad, entre otras demandas. En la concentración participaron representantes de clubes, juntas de vecinos, de las iglesias y estudiantes. Los reclamantes señalan que la construcción del liceo tiene más de seis meses paralizada, lo que afecta a estudiantes de más de 15 comunidades que corren el riesgo de desertar de la escuela, de no continuar la obra. Se quejaron de que tienen que caminar varios kilómetros para asistir a otro centro docente, para lo cual no cuentan con los recursos necesarios. El primer ministro de Haití, Evan Paul, declaró a la agencia francesa de noticias AFP que en la última semana más de 14 mil personas han retornado a Haití, por lo que es claro que las repatriaciones masivas han comenzado. La República Dominicana no ha comenzado el proceso de repatriación formal, pero de hecho es una realidad. El primer ministro dijo que en la República Dominicana se está usando lo que yo llamo, dijo él, un subterfugio de mezcla de nacionalidad y raza. Es decir, que cualquiera que sea negro es asumido como haitiano, aún cuando haya nacido en la República Dominicana. Ese es el ambiente que se quiere crear. Yo no quiero usar el término racista en referencia a esta situación. Yo prefiero llamarlo discriminación. Y donde dije, digo, es Diego lo que va, el director de aduanas, Fernando Fernández, rectificó la declaración que difundió a través del periódico. ¿Eso es su foto? ¿Mi foto? ¿Yo? ¿Qué, él se hizo su foto? ¿Ah, sí? Se retractó. Recordemos que él había dicho a través del periódico El Caribe, donde él dijo que en el proyecto de ley de aduanas, que está en el Congreso aún, se ofreció, se vendió y se compró. E inclusive hizo acusaciones directas en contra de Charlie Mariotti y de Reinaldo Pared Pérez, senadores del Distrito y de Monte Plata. Muy gracias. En un comunicado hoy, que aparece en la edición de medios matutinos del país, dijo que el suscrito declara que considera a los legisladores Charlie Mariotti Tapia y Reinaldo Pared Pérez ciudadanos éticos, con un ejercicio político apegado a las mejores prácticas e incapazos de vender un anteproyecto de ley y mucho menos de apoyar su eventual aprobación por el Congreso Nacional a cambio de dádivas o favores, en el entendido de que si han apoyado dicho proyecto, lo han hecho por sus convicciones personales, con las cuales no coincide el declarante, pero las cuales respeta, reconociendo que viven una sociedad plural, abierta y democrática, que impone la tolerancia y el respeto a las opiniones ajenas y a las condiciones de legisladores de ambos. Lo habrán al lado, se busca un cuartito frío por ahí. Qué fuave, como decía la Pinky. Y de otro lado, los precios de los combustibles continuarán sin variación, dice el Ministerio de Industria y Comercio. Cambio y fuera Mauricio. La minería nos hace bien cuando se...